Silvia Abascal no quiso perderse por nada del mundo el concierto de Alejandro Sanz con motivo del 20 aniversario de más. La actriz, sin embargo, tuvo que asistir provista de unos tapones en los oídos y unos cascos para protegerse, ya que el ictus que padeció en abril de 2011, hace seis años, le dejó como secuela un problema en el oído que no le permite enfrentarse a sonidos altos o estridentes. La actriz, cuando tenía solo 32 años, tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia a causa de un fortísimo dolor de cabeza. Era el 2 de abril de 2011, se encontraba en pleno Festival de Cine de Málaga y acababa de sufrir una hemorragia cerebral. Silvia tuvo que enfrentarse a una dura convalescencia y, tres años después, reapareció en público prácticamente recuperada, aunque con algunas inevitables secuelas, como la hipersensibilidad al sonido. La actriz escribió un libro contando toda su experiencia, dirigió un corto y regresó al mundo del cine. El cine fue con tapones y cascos pero fue quien me conoce algo, sabe del significado de enfrentarme a esta dimensión de sonido, de escuchar en directo este lo ves. Yo no sé describir este momento pero sí latirlo, valorarlo y agradecerlo donde no llegan las palabras, escribió Silvia en su Instagram. A su lado, una buena amiga y compañera, Lidia Vos, que estuvo acompañada de su hija mayor, Andrea Molina. Que con algunas inevitables secuelas, como la hipersensibilidad al sonido. La actriz escribió un libro contando toda su experiencia, dirigió un corto y regresó al mundo del cine. Fue con tapones y cascos peroftival de cine de Málaga y acababa de sufrir una hemorragia cerebral. Silvia tuvo que enfrentarse a una dura convalescencia y, tres años después, reapareció en público prácticamente recuperada. La actriz, cuando tenía solo 32 años, tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia a causa de un fortísimo dolor de cabeza. Era el 2 de abril de 2011, se encontraba en pleno fesnos cascos para protegerse, ya que el ictus que padeció en abril de 2011, hace seis años, le dejó como secuela un problema en el oído que no le permite enfrentarse a sonidos altos o estridentes. Silvia Abascal no quiso perderse por nada del mundo el concierto de Alejandro Sanz con motivo del 20 aniversario de más. La actriz, sin embargo, tuvo que asistir provista de unos tapones en los oídos y un...